Hebreos 11.30 Todos juntos así como están sentados, todos juntos hermanos, dice así Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los siete días Qué bendición Vamos a orar Amén, Padre Celestial, mi buen Dios, damos gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana Continuando con las enseñanzas y pues terminando también Señor El tiempo de predicación del campamento 2024 Y ahora pues he tenido el privilegio de estar con los hermanos Y poder conocerles, saludar, convivir con ellos y pues predicar su palabra Gracias por este tiempo tan hermoso De los hermanos que también, Ana Ismael y su familia que han venido a Mexicali Y yo le pido por ellos también por su regreso que sea ameno, que puedan regresar con bien Y agradecido con ustedes Señor por también poderles ver y saludar Y gracias por todas sus bendiciones Trabajen nuestros corazones, háblenos en nombre de Cristo Jesús, Amén Muy bien, hermanos Vamos a continuar, ¿se fue el pastor? ¿Era para él el mensaje? Bueno, ya se fue Bueno Hay muchos muros hermanos que nosotros enfrentamos Y en forma de discipulado O en forma de De cómo vemos esto nosotros Los pastores Etapas mejor dicho De la vida cristiana Desglosamos Desglosamos Las etapas Y me gustaría enseñarles ahorita hermanos Algo referente a esto Y que les pueda ser de bendición a usted Y usted pueda entender En qué etapa De su vida cristiana se encuentra Y eso sería muy bueno salir de este campamento Consciente De saber Y poder decir a usted Yo estoy en esta etapa de mi vida cristiana Y poder trabajar ¿Verdad? No voy a hablar De todas las etapas Nomás las voy a mencionar Y en esta mañana me enfocaré En una De ellas Y Muy bien Estaba bautizado el pastor ¿Qué estaba diciendo Cuando el pastor me interrumpió? Sí sé Sí sé No va a para echarle No va a echarle A tirarle Para que te despierto Y pueda aguantar El mensaje Que el pastor Entonces No Yo no le voy a decir nada Porque Hace como 20 años Me exilió Por decirle cosas Y ahora Después de 20 años Ya me perdonó Y me trajo de nuevo Ay como sufrí Esos 20 años Los muros Que enfrentamos Los muros Que Enfrentamos Y debemos Atravesar Por etapas En nuestra vida Desglosando Las hermanos De la manera Creo yo Más responsable En mi opinión Yo creo que el cristiano Tiene seis etapas La primera etapa Del cristianismo Es cuando Conocemos a Jesús No hay otra ¿Verdad? Cuando llegas A los pies de Jesús Y le aceptas Como tu único salvador Y eso es Es hermoso Cuando estás seguro De tu salvación Que te arrepiente De tus pecados Y entiendes Que en el cielo Hay gozo Por un pecador Que se ha arrepentido De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Y pasas a ser Su hijo Porque le recibiste Es como dice Juan 1 12 ¿Verdad? Todos los que le recibieron Los que quieren En su palabra Les dio potestad De ser hechos hijos De Dios Y eso está bien Hermoso Que eres hijo de Dios Una nueva criatura Y ahora perteneces A la familia de Cristo Que tu nombre está escrito En el libro de la vida Y cosas como estas Es maravilloso Es maravilloso Esa etapa De ser salvos Yo fui salvo El 12 de junio De 1995 En la laguna Hampson Ahí fui salvo Ahí acepté a Cristo Venía yo De los mochis Porque Yo soy de Tijuana Pero Me fui huyendo A los mochis Porque fui acusado De dos asesinatos Y Y me fui Huyendo para allá Porque pues me querían Matar en Tijuana No me importaba En aquel Entonces Yo no era cristiano Que me mataran Yo sabía que Merecía la muerte Pero Bueno Por una u otra razón Por la madre Por Los hermanos Me fui para allá Allá me metí En problemas Más fuertes También Y decidí De que me mataran En Tijuana Y vine a Tijuana Para que me mataran A eso venía A Tijuana Para que me Regresé a Tijuana Para que me mataran Llegué un viernes Cuando todavía Existía el tren Y Me vine en el tren Pero en Obregón Me bajé Muy tomado Y Y drogado Y me dejó el tren Y de ahí me colgué En los trenes Y anduve en los trenes De trampa Hasta que llegué a Mexicali Todavía había tren Que llegaba hasta Mexicali En aquel año Y El viernes Llegué a la casa Un viernes Y el sábado Me Me balasearon Para Para matarme Se dieron cuenta Que había llegado Y El domingo Otra vez Intentaron matarme No No lo lograron Y una muchacha Me invitó a un campamento Y llegó a las cinco En la mañana A mi casa Yo estaba despierto No había dormido Toda la noche Y Acepté ir al campamento Y allí fue donde Acepté a Cristo Como mi único Salvador Y yo pensaba Que de todas maneras Con Cristo en mi corazón Iba a morir Y Y no he muerto Dios es bueno Dios Dios es bueno Pero la primera etapa Hermanos Es Cuando recibes A Cristo Como tu único Salvador Y que Dios Perdona tus pecados Y La segunda etapa La segunda etapa Hermanos Es el discipulado No solamente Recibes a Cristo La segunda etapa Es cuando te comienzan A enseñar La palabra de Dios Te comienzan a enseñar Que Que es pecado Comienzas a aprender Que es iglesia Porque nos llamamos Iglesias Y comienzas a aprender Sobre el perdón Comienzas a aprender Sobre estas cosas Y Es bien interesante El discipulado Aprende sobre Que son las ofrendas Porque Ofrendamos Porque nos Bautizamos Porque la cena Del Señor Porque el pastor Porque todas estas El diablo Quien es el diablo Que hace el diablo Quien es Jesucristo Porque es un nacimiento Virginal Y comienzas a aprender Cosas como estas Y es Y es bueno El discipulado El tercer La tercera etapa Del cristiano Hermanos Es el servicio Aquí Las personas No han sido Quebrantadas Pero muchos cristianos Ahí se No sé si sea la palabra Más correcta Que no voy a ser agresiva Pero se estancan Quedan estancados Muchos cristianos Conozco Que han quedado Estancados Allí Yo sé que algunos Se me quedaron mirando Cuando dije Que me acusaron De dos muertos Me acusaron de más Pero ninguno De esos muertos Fue comprobado Y a las personas Hermanos Que me acusaban De asesinato Como cristiano Yo les he dado La cara Una de ellas El que El padre De uno de los Muertos Que mandó Que pagaba Para que me mataran Yo fui Y es Y conmigo fue El hermano Mi pastor Fuimos A la casa De esas personas Y nos pusimos Enfrente Si tenían Algo Conmigo El hombre Sabía Yo le dije Yo estuve Allí Yo miré Cuando lo mataron A tu hijo Pero yo no fui Y El hombre Me perdonó De todas maneras Y Y de ahí Ganamos A un muchacho De esa casa Para Cristo Pero Hemos dado La cara Amén Como cristianos Dios ha hecho Milagros En nuestra vida Amén Dios es bueno Yo recuerdo Mucho al hermano Va porque Me hacía hacer Cosas que yo No quería hacer Pero bueno Primera etapa ¿Cuál es hermanos? Cuando conoces A Jesús Segunda etapa Disipulado Tercer etapa El servicio Ahí El hermano Ya recibió A Cristo El hermano Ya fue Disipulado Hasta bautizado Y ahora Quiere manejar La panel Y maneja La panel El hermano Le dice al pastor Pastor Deme la limpieza De la iglesia Limpia la iglesia Pastor Deme una clase De niños Y agar Una clase De niños Y Esta es la tercera Etapa Pero ahí Se quedan Estancados Muchos cristianos Ya no pasa Más En su vida Ya no pasa Más Ahí se quedaron No está mal Servir Pero ya No crecen No crecen Ahí se estancan Y hasta Se Después se ofenden Después se van Pero no crecen No crecen Muchos de ellos No crecen La La etapa Cuatro Hermanos Le llamo El muro Y el viaje Interior Este es bien Interesante Y es de la que Vamos a hablar En un momento Ahorita se los voy A explicar El número Cinco Es el viaje Exterior Aquí hermanos Has crecido Has crecido Has madurado La etapa Se ha transformado Por Dios Cuando Dios Te transforma Totalmente Verdad Y Hasta vas Al cielo Pero hermanos La etapa Cuatro Que es el muro Que es el muro El muro Es una crisis De vida Hermanos Que pone Nuestro mundo De cabeza Y yo no sé Si hay cristianos Que Que entienden esto Yo por muchos Años No me va a creer Pero por muchos años Oré al señor Que no me probara Dice ¿Qué? Si Y el señor Me lo concedió Yo le pedía No me pruebe Señor ¿Sabe por Quien cree Por qué le pedía Al señor Que no me probara Oiga que Está buena Aquella canción ¿Eh? No si Mi cosa Es buena Para eso A ver Quien sabe Por qué No le pedía Pruebas Al señor ¿Eh? Tenía miedo Que me quitar Un hijo Tenía miedo A una enfermedad Tenía mucho miedo A eso Mucho miedo O que me quitara A mi esposa Y le rogué Al señor Cinco años Diez años Quince años Veinte años No No me pruebes No le hace Que no me uses Grandemente Pero no me pruebes No me pruebes Y puede parecer Ilógico hermanos Como decir ¿Quién le pide Al señor eso? Pero yo tenía Mucho miedo El nomás De considerar Que me probara Con uno de mis hijos Que me probara Con mi esposa Que me probara Conmigo Con mis piernas Que me probara Con un cáncer Estar en cama Yo no No contemplaba Esa Esa idea Y hace años Le dije Al señor Señor Yo sé Que has sido Muy bueno Conmigo Y me contestas Y me has Cuidado Pero yo creo Que Si debo Ser probado Pruébame Y ahora Digo Para que Le dije Ya no aguanto Pero Dios Ha sido bueno Y ha sido bueno Con nosotros Y si han venido Las pruebas Y Y si han venido Las pérdidas Pero Dios Ha estado Conmigo Están Estamos En manos Ahora Yo quiero enseñarles Un poco Sobre esto Hermanos Sobre esta crisis Que pasa En nuestra vida Y que pone Nuestro mundo De cabeza Y como sé Que estoy En el muro Como sé Que estoy Ahí Y si nos Fuéramos A la A Génesis 12 Hermanos Y ahí Encontramos La historia De Abraham Y Y a ver La historia De Abraham Nos vamos A dar cuenta Hermanos Como él fue Desraigado Hubo Hambruna Conflicto Con su sobrino Lot Su esposa No podía Salir embarazada Abraham Tiene un bebé Fuera de su matrimonio Se acuerdan Ismael Eh Y el muro más grande Para Abraham Fue cuando Dios Le dice Quiero que me entregues En sacrificio A tu hijo O sea Si Abraham Iba a ser probado Hermanos Iba a ser probado De una manera Especial Y aquí Él tiene que Brincar Ese muro Ese muro De prueba Si Somos salvos Somos discipulados Estamos sirviendo Pero tienes que ser Probado Tienes que ser Probado Tiene que haber Pruebas en tu vida Y como lo dice Tiene que haber Pruebas que es Veramente si eres Oro Que si eres Cristiano Que si amas A Dios Pero la prueba No solamente Hermanos Es para probar Si eres cristiano La prueba Te purifica De una manera Tan especial Mientras no Eres probado Va a haber Muchas luchas En tu interior Va a haber Muchas cosas Que estorban Tu vida Cristiana Pero muchísimas Muchísimas Ahora hermanos Yo quiero Que pongan Mucha atención En esto Vayan a Génesis 22 Génesis 22 Génesis 22 Ya están ahí hermanos Y esto es interesante Tienes que Entregar Tu hijo Le dicen Abraham Dios probó Abraham Con esto Como saber hermanos Que estoy del muro Pues vas a enfrentar Una crisis En tu vida Génesis 22 2 Dice la palabra De Dios Y dijo Toma ahora Tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra De Moriam Y ofrécelo Allí en holocausto Sobre uno De los montes Que yo Te diré Y esto es tremendo Porque Ahora Él tiene que Entregar A su hijo Enfrentar Esa crisis Como Como voy a entregar Hermanos Una prueba Es una crisis Emocional Una prueba Es una crisis De vida Que no sabes Como la vas a resolver Dice los cristianos Nunca estamos en crisis Como no Los cristianos Tenemos crisis Si Y ahora Él tiene que Responder bien Pero le está diciendo Es tu hijo Yo conozco cristianos Que me han dicho Yo no voy a dar Diezmo Y ofrenda Antes De comprar Mi mandado Y que mis hijos Estén bien Y yo no voy a Sacrificar mi hijo Por Dios Me lo han dicho Así abiertamente Me han dicho Es primero la familia Después Dios Y usted sabe Que el orden correcto Es primero Dios Y después la familia No es fácil Dar esos pasos Hermanos Pero Hay Hay personas Que se consideran Cristianos Y dicen No Primero es la familia No están dispuestas A A dar Más Allá Abraham Amaba a su hijo Y yo estoy convencido Que Dios Lo prueba A Abraham Con su hijo Porque Dios detectó Por seguro Algo en el corazón De Abraham Y Y lo que Posiblemente Detectó Fue Que Abraham Estaba amando Más El regalo Que al quien Se lo regaló Y muchas veces Hermanos Nosotros Llegamos a amar Más El regalo Y cuidado Con esto Porque si tú Llegas a amar Más A un hijo Que a Dios Puedes llegar A un conflicto El día Que Dios te quite Ese hijo Y repudiar A Dios Mi pendiente Más duro Con mi hija Que hace tres meses Perdió su bebé Era eso Que ella fuera Odiar a Dios Que ella fuera A repudiar a Dios Y que ella le fuera A gritar a Dios Y decirle Eres malo Y solamente Mi consejo Hermanos Cuando yo llegué Al hospital Nosotros viajamos De La Paz a Tijuana Y de Tijuana A San Diego Y de San Diego A Denver Donde estaba mi hija Y cuando llegamos Ese domingo En la mañana Cuando entramos Al 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 Cuarto Del hospital Donde estaba ella Le estaban entregando A su bebé Muerta Y cuando le estaban Entregando a su bebé Muerta Ahí en ese momento Entramos yo Y la hermana Betty Y fue durísimo Fue Duro Ver eso Y después Ahí estaban Las familias Del muchacho Y Y un pastor Y todos dieron Unas palabras Y yo solamente Lo que le dije A mi hija De todo mi corazón Espero Que le respondas Bien a Dios Y es todo Lo que deseo Que le respondas Bien a Dios Porque hermanos Cuando usted No entiende Que Dios Está Sobre todo Que Dios Está Arriba de todo No hay nada Más arriba de Dios No hay nada Más afuera de Dios No hay nada Más abajo de Dios Dios es todo Hasta ese momento Usted está listo Para una prueba Mientras Dios No sea hermanos Lo más grande Para usted Es muy seguro Que usted Repruebe Una prueba Es muy seguro Está Propenso A reprobar La prueba Imagínese Él amaba Deseaba Tener ese hijo Y ahora Lo tiene que sacrificar No solamente Entregarlo hermanos Que se vaya A un instituto Que se vaya De la casa Lo voy a entregar A la milicia Es nazi Y lo están pidiendo Para la guerra Es soldado Americano Y lo están pidiendo Para la guerra Y lo entrego No hermanos Él mismo Él mismo Lo tenía Que matar Quien contempla Esa posibilidad Como padre De encajarle Un cuchillo A su propio hijo Solamente En un coraje ¿Verdad? Y después se va A arrepentir En un momento De ira Pero voluntariamente No lo vas a hacer Si están conmigo Hermanos En un arranque De locura A lo mejor Algo puede pasar Los padres Hemos cometido O los padres Han cometido Locuras En algún momento Pero En tu Razonamiento Y estando En tus sentidos Y bien cabal No lo harías Ahora Le pide Que lo haga Ahora hermanos ¿Cómo saber Que estoy ahí? Pues vas a enfrentar Crisis Vas a tener Deseos Incumplidos Hay gente Que tiene Deseos Incumplidos O sea Que no se cumplieron Tus deseos Y entras En una crisis Tremenda No logré Lo que yo quería A cinco años No soy el pastor Que yo soñaba ser No soy El abogado Que soñé ser No soy El esposo Que soñé Ser Hay muchachos Que dicen Yo a esta edad Pensaba que ya iba a ser Psicóloga Que ya iba a ser Enfermera Que ya iba a ser Doctora Que ya iba a ser Esto Y no lo eres Y hay deseos Que no son Cumplidos Hermanos Y son Conflictos También Internos Muy fuertes Muy Muy fuertes Muy fuertes Estacamiento En la vida Cristiana Y tenemos Que revisar El muro Y saber Que está Pasando Que debo hacer Cuando Estoy En el muro Número uno Hermanos Hacer la voluntad De Dios No la mía Mire lo que dice Génesis 22 Génesis 22 Versículo 2 Y 3 Dice la palabra De Dios Y dijo Toma ahora Tu hijo Y Y el versículo 3 Y Abraham se levantó Muy de mañana Y enalbardó Su asno Y tomó consigo Hermanos Dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó la leña Para el holocausto Y dice la palabra Y se levantó Y fue al lugar Que Dios Le dijo Y lo podemos leer Tan fácil Tan sencilla Es la lectura Pero hermanos Hacer esto Hacer un acto De obediencia De esta magnitud Esto es Hermanos Algo que No cabe En una cabeza Bien sensata No cabe No cabe Usted puede decir Oh Isaac Se fue A sacrificar Su hijo Que fácil leerlo Pero hermanos No es tan sencillo Es una Prueba suprema Es una prueba Muy grande Esto es fuerte Esto es en serio Abraham está dando Un Un paso importante Por eso se le llama El padre De la fe Creció su fe A una Estatura Hermanos En la cual Dios Lo llevó Y que tremendo Poder ver Una obediencia De ese tamaño A nosotros Dios nos dice Que hagamos Algunas cosas Y no las Hacemos Hermanos Nosotros Tenemos mala Actitud De faraón Cuando Faraón Dios Le dijo Que soltara A su pueblo Faraón Dijo Quien es Jehová Para que yo Le obedezca Se acuerdan Esa frase Y cuando Dios nos dice A nosotros Que salgamos A predicar El evangelio Y no salimos A predicar El evangelio Le estamos Diciendo A Dios Quien es Jehová Para que yo Le obedezca Cuando Dios nos dice A nosotros En su palabra Que perdone El hermano Que me ofendió Y yo no lo Quiero perdonar Porque tengo Razones Suficientes Para no Perdonarlo Porque ese hermano Se pasó De la raya Se pasó De vivo Y no merece Mi perdón Y no lo perdono Yo estoy diciendo Quien es Jehová Para que yo Le obedezca Y cuando Dios me dice Que yo Lleve Mis siedmos Y que yo Ofrende Y que cada Primer día De la semana Lleve Como Dios Me haya Prosperado Y yo No lo hago Yo le estoy Diciendo A Dios Cada domingo Quien eres Quien eres Tu Jehová Para que yo Te obedezca Y cuando Dios me dice Que no me Deje de Congregar Y yo Me dejo De congregar Yo le estoy Diciendo A Dios Quien es Jehová Para que yo Le obedezca Y cuando Dios me dice Que yo Obedezca A mi Pastor Y yo No obedezco A mi Pastor Yo le estoy Diciendo A Dios Quien eres Tu Para que yo Te obedezca Con esa Actitud Consciente O inconscientemente Le contestamos A Dios Cada vez Que les Obedecemos O sea Hermanos Que fácil Decir Que un Hombre Fue Obediente Pero Que Con que Facilidades Obedecemos Nosotros Nos cuesta Obedecer Pero se nos Hace tan fácil Desobedecer Cuando la Biblia dice Que escondriñemos Las escrituras Y nosotros No la escondriñamos Usted no tiene Hermanos Un comentario Bíblico En su casa Usted no tiene Un diccionario No ha hecho El esfuerzo Para buscar Una concordancia Para estudiar Y escondriñar La escritura Y hacer Preguntas Y comenzar A crecer Entender Ese contexto A quien Fue escrito La Biblia En que tiempo Fue escrito A quien Se está Dirigiendo Si a los Judíos A los Gentiles O a la Iglesia De Cristo Que quiere Decir Esta palabra Y voy A un Dicionario Interlineal Del griego Al español Para entender El concepto De esa palabra Usted también Cuando no escondriña La Biblia Está diciendo A Dios Quien eres tu Para que yo Te obedezca Ya se dio cuenta Que todos Todos los días Le decimos A Dios Quien eres tu Para que yo Te obedezca Tenemos una actitud Como la que tuvo Faraón Como dijo aquel Le mudeció El palenque ¿Verdad? Cierren las puertas Señores Pues si hermanos Así andamos Ahí está La vida Cristiana Ahí andamos En ese Nivel Andamos Ah pero Yo cruzo El muro Ni el del Tron Vamos a cruzar Pero Todavía nos ponemos A retar A Dios Que A ver Pruébame Para que mires No hermanos No 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 Yo Antes de pedir pruebas Pregunté que eran pruebas investigué que eran pruebas y no quería pruebas no quería pruebas no me gustan ni los exámenes soy maestro de primaria y no hago ni un examen a los niños yo los valoro si tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 pero no les hago pruebas no están listos para una prueba yo sé, es una tortura una prueba que las ocupamos, sí que Dios las cambia para bien, sí pero imagínense la mente de este hombre estar pensando, voy a matar a mi hijo dígame que eso no tortura en su caminar ahí voy a encajarle un cuchillo a mi hijo lo voy a matar, lo voy a deshoyar va a salir en la sangre hermanos eso es cruel nomás sin pensar, lo voy a ver morir ¿alguien ha visto un muerto alguna vez? es cruel en los muros hay que saltar todo aquello hermanos a lo que nos hemos atado si su hijo lo había atado él tenía que brincar eso a nosotros nos ha atado hermanos el mundo el trabajo las cosas materiales conozco personas que están atadas al trabajo y no pueden congregarse fielmente están atadas a las comodidades cristianos me han dicho a mí yo no contemplo la idea pastor de no vivir como vivo y si yo dejar ese trabajo que yo sé que está mal delante de Dios no, no contemplo la idea de verme como se ven ustedes sin tener a veces dinero el domingo dice yo no contemplo esa idea está atado hay gente atada a eso hermanos hay gente atada a traer un buen carro hay gente atada a comprar su ropa de marca nosotros a lo mejor no sabemos eso porque nosotros con segunda nos damos por bien servido ¿verdad? y cuando se puede comprar algo nuevo pues lo compramos y nos pero no estamos atado a eso pero hay gente que está atada que si no es de marca no lo va a comprar mi último asistente en la iglesia hermanos él no más podía comprar ropa de marca en la Liverpool era su tienda nada más y nosotros los miramos su esposa y no estoy hablando mal de ellos los quiero mucho ya no están conmigo pero su esposa tenía que tener el último iPhone en el momento que salía su esposo se lo tenía que comprar están atados a eso contemplar la posibilidad de no tener eso los vuelve locos imagínense que Dios te diga deja todo eso y te vas a ir a servir que en esta mañana a alguien Dios le dijera me vas a servir Paco quiero que te vayas al campo misionero y vas a retrasar ahorita un poco tu boda porque tus recursos van a bajar a lo mejor es un conflicto cierto hermanos pero si Dios dijera eso a Paco Paco tiene que irse y poner pausa a su boda a lo mejor no va a pasar eso y Dios quiere que se case y después pero si dijera eso si están conmigo hermanos Dios puede darnos una orden específica en este momento y decir quiero esto de ti quiero esto de ti te quiero aquí o voy a tratar contigo voy a tratar contigo en este día imagínese y que amanece y que le vengan a decir tus hijos todos murieron tú andabas allá en el monte pero tu casa se acaba de quemar toda que pasó y en un abrir y cerrar de ojos nuestro mundo puede estar de cabeza hermanos estamos de acuerdo puede estar de cabeza imagínese hermano Ismael con su mamá con su abuelita su esposa sus hijos y ahorita Dios decide probarlo en el camino no estoy diciendo que esto va a pasar pero puede pasar algo y el mundo puede si Dios quiere puede pasar eso nuestro mundo puede ponerse de cabeza en un abrir y cerrar de ojos y tenemos que estar dispuestos hermanos a a soltarnos de aquello que nos ata él había esperado al hijo hermanos de la promesa ya tiene el regalo y es posible que él esté amando más al regalo que a Dios y Dios quiere hermanos que dependamos de él déjeme decirle yo deseaba de todo mi corazón una nieta sentí que iba a traer mucha alegría a mi vida una nieta mi hija deseaba a su hija pero tenemos que amar más a Dios que a una nieta amén pero no es fácil y si no lo estás viviendo puedes decir con más facilidad amén estoy contigo pastor pero usted ha vivido también hermanos pérdidas y sabe que es difícil mi mamá nunca fue una muy buena cristiana mi mamá batalló mucho con su vida fue alcohólica tuvo muchos hombres nos golpeaba al más no poder y cuando mi mamá se convierte a Cristo y está siendo una mejor persona y estoy disfrutando por primera vez a una madre cristiana Dios decide decide pararle su corazón y llevársela y le dije señor si apenas estaba disfrutando una madre y yo estaba en la paz regando unos árboles cuando me hablan por teléfono para decirme tu mamá acaba de morir gracias a Dios tenía un vuelo pagado y salía en una hora y media el vuelo cansé de llegar al aeropuerto viajé a Tijuana y cuando llegué mi mamá estaba tirada allí en la calle donde cayó todavía infartada pero se la llevó cuando era cristiana ya que bueno que no se la llevó como en conversa verdad pero porque no me la prestó más tiempo para hablar con ella de las cosas de Dios 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 sabe lo que hace amo a mi mamá si y a pesar de sus errores la amo y la extraño pero amo más a Dios y amar a Dios no es fácil hermanos cuál es cuál es el propósito de los muros en nuestra vida en los muros hermanos somos despojados de pecado de orgullo de codicia de lujo de ira de glotenería de envidia y de pereza déjeme decirle que cuando usted pasa una prueba Dios lo despoja de un montón de cosas que nos hacen daño que yo no las había experimentado porque yo no había pasado por muchas pruebas eso es la verdad pero ahora que Dios me ha permitido pasar por pruebas he entendido como Dios me ha despojado de orgullo que es el orgullo hermanos se refleja cuando criticas a otras personas si buscas aprobación de otras personas ese es el orgullo codicia estar descontento por el lugar donde estás y codicias otras cosas lujo usar a Dios para darte placer prosperidad y quieres tener todo aquello y no esperas que lleguen las cosas tú las quieres obtener la ira con la impaciencia que mantenemos hermanos cuando estamos esperando algo de Dios y nos enojamos la ira cuando estamos hermanos enojados y gritamos dice la Biblia el versículo de Efesios airaos no se ponga saben la explicación de ese versículo está interesante decimos Dios me permitió airarme y que hacemos mira hija de esto hija del otro mira hijo de esto hijo del otro pero tenemos el as bajo la manga y nuestra hermenéutica está a nivel diez y decimos que no pase la noche 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 mija si te dije hija de esto hija del otro hija del diablo hija de tatatatás y y y pues si mija te pegué un cachetadón y si mija quebré la puerta y si te dije de lo que te ibas a morir y si te maldije si 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 pero no quiero que pase la noche me perdonas y la pobre mujer si mi hijo para que pues cumplir efesios verdad que no llegue no te gane la noche eso no dice la biblia verdad que no dice la biblia eso que dice la biblia no se ponga el sol sobre vuestro que significa esto que no 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 es el hermenéutica tamaño 10 hermenéutica es el arte interpretar la biblia la biblia dice hermanos airados o sea me enojé pero que dice no peques o sea no le digas hija de esto hija del otro hijo del otro no quiebre la puerta no le pegue la cachetada no la maldigas no la mandes al infierno y no quiebres el florero eso es lo que dice la biblia y tu ira que no progrese más pero nunca nos permitió pecar pero nosotros nos ayudamos y ¡papu! ¡cállate! ¿qué? corté a verme ¿qué? pero nada más que voy a decir perdón a la hermana perdón a la hermana porque no hermano también te dice estados algo me provocó una liga sí soy humano pero no debo insultar a nadie no debo maldecir a nadie no debe ser una palabra corrompida en mi boca no debe salir golpes no debo golpear a nadie no debo insultar no debo flasemar no debo nada no pequees y antes de dormirme ya no tengo que estar enojado y no insulte a nadie pero hacemos todo al reverso entendemos la biblia la hacemos trizas la biblia pedacitos y dice espérate te brincaste dije no peques pero señor me dijiste que no pase la noche no no dije que no peques primero que no peques y ya la mujer ya la arrastré la mujer también ya nos arrastró ya no hermanos el cristianismo tiene otro nivel otro estilo de vida pero no lo estamos viviendo no lo estamos disfrutando si están conmigo hermanos pero se quita hermanos el orgullo Dios te despoja de lujo de ira de glotinería de envidia cuando eres infeliz cuando a otro les va bien hermanos yo en este momento gozo cuando a otra persona le va bien pero hubo un momento que yo decía porque a él le va bien y yo hago más que él claro que sí un día me enojé con Dios se las cuento no se vayan a andar burlando porque es malo la burla pero cumplí años ahí estaba en Santa Rosalía y solamente le pedí a Dios un pastel y una coca de tres litros pude pedir una de seiscientos pero pude una de tres litros puede parecer simple hermanos yo he sido un misionero que nunca he manejado dinero lo que me llega lo gasto porque espada sostén y así nunca tengo dinero ni en la tarjeta ni nada Dios sabe y siempre estoy tratando de de cultivar mi fe el pastor me dijo pastor cuánto ocupa para comprarle su vuelo él no lo dijo responsablemente yo le dije no pastor no me mande yo no tenía hermanos el otro hermano que me invitó también a otro acampamento me habló el siguiente día me dijo pastor le compro su vuelo le dije no yo necesitaba trabajar en mi fe y Dios suplió para la gasolina y no sé si fueron cuatro casi cinco por ahí anda fueron tres tanques de mil quinientos algo así y quedé con algo de gasolina es la verdad pero Dios suplió y yo siempre he vivido así le pido a Dios que hace cosas diarias así es y no estoy diciendo deme dinero ni nada nomás estoy hablando de la fe todos estos días yo no he traído un peso en mi cartera pero llegué hasta acá pero mi esposa si trae ella trae yo no sé como también ella que transa si vende droga o algo pero ella trae algo de vender marihuana algo ahí cuando se la lleven a ver si es cierto y ese día yo le pedí un pastel y una coca de tres litros al señor y dieron las doce la una las dos de la tarde las tres las cuatro y nada yo fui al cajero a ver si alguien me había depositado nada fui al muro a los lamentos otra vez y nada un taxista me dijo si no le echa no le va a sacar y a ti que te importa y me fui llegó a las siete ocho ya dije nadie me va a mandar yo no llevo nada y mi esposa se dio cuenta que me enojé puse bien triste no tenemos nada de dinero me fui a un cerrito ahí y le dije al señor no se vale que yo soy misionero que yo gano almas aquí estoy dejé todo y no me puedes dar un pastel y una soda de que se trata Dios y me puse a pelear con Dios por un pastel y una coca pero me agarré bien bien agarrado llorando hermanos no 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 se me derramó el rímer todo todo de esos rímer corrientes que usa uno no mal 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 me puse mal llegué a la casa estacioné el carro y me y bajó mi hijo me dice aparte dice mamá que ya te vengas a acostar que ya Dios ya no te dio tu pastel bajó mi esposa y me dijo mi hijo ya vente otro día no ahí voy ya tenía esta vergüenza hermanos dieron las nueve nueve y media y se estaciona un carro atrás no teníamos teléfono nosotros y nada no hicimos ni una llamada y se estaciona un carro y yo estaba así con mi asiento reclinado para atrás y y canso a mirar el espejo y abren la puerta y lo primero que miro una coca de tres litros en la aula ¿verdad? y hago así miro el espejo y se baja la otra hermana con un pastel y nomás traían una coca de tres litros y un pastel y cuando estamos allá yo estoy llorando mis hermanos ¿por qué yo era pastor? dije ¿quién le dijo que yo quería un pastel? nadie pero dice yo como a las doce dice comencé a sentir la necesidad de hacerle un pastel pastor y sé que le gusta la coca pero me ocupé me llegó visita y hasta ahorita me desocupé Dios obró Dios está obrando para darme el pastel y yo chingin ching acá hermanos hasta lo más simple Dios tiene control no más que nosotros no tenemos una relación con Dios desde ahí hermanos ya no pido un pastel y una coca pero esa hermana no pasa un año que hasta Mexicali y a La Paz me lleva mi coca y mi pastel la hermana Adelaida Mesa y me dice pastor para que no tenga broncas con Dios este día Dios es bueno amén pero pero yo ese día le estaba diciendo porque a otros si les das otros no hacen nada y son así les das y tienen hermanos cuando Dios te prueba te va a quitar esas envidias te va a quitar esas cosas esa envidia que no es bueno te va a quitar la pereza con el muro descubro hermanos lo que tengo que hacer tengo que hacer conciencia Lucas 15 17 si alguien lo quiere leer en voz alta hermanos Lucas 15 17 hermano Ismael Salmos 51 2 eh pastor tiene Biblia ahí eh segunda a los Corintios 12 9 y hermano Ismael se queda en Salmos 51 está bien Lucas 15 17 que dice hermanos ahí está Paco si puede decir no era una prueba era una consecuencia de su pecado pero estaba pasando por una crisis terrible ese muchacho y hasta que tuvo que tuvo que tener conciencia un momento difícil hermanos en nuestra vida nos va a hacer ser muy conscientes amén muy conscientes y podemos volver en conciencia Salmos 51 2 vas a recibir perdón Salmos 51 3 y el 17 2 Corintios 12 9 que más queremos amén bástate mi gracia hermanos si Dios le permite pasar por pruebas Dios va limpiar un montón de cosas que usted y yo no ocupamos tener y vamos a ser mejores cristianos más amables más amorosos más perdonadores más apacibles Dios va a ser algo hermoso en nuestra vida amén vamos a orar hermanos nadie nadie mirando bendito padre celestial gracias por hablarnos una vez más bendiga esta invitación señor gracias por ver el video